¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se aumentan los rayados del Monterrey en contra de Puebla Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el Monterrey vencerá al Puebla Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este gran partido Y también comenta a qué equipo apoyas y desde dónde es que lo apoyas Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Crack Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos todos los partidos de la Liga MX en directo por este canal Así que Crack ya lo sabes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones Y bueno amigos, el día de hoy sábado 17 de octubre el equipo del Monterrey recibe en cancha del estadio BVA Bancomer Al equipo de Puebla en punto de las 5 pm hora del tiempo del centro de México Y en punto de las 3 pm hora de California Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey Los Rayados, dirigidos por el turco Mohamed Lleguen a este partido después de que la jornada pasada visitaron al equipo de Querétaro en el estadio Corregidora En esta ocasión los Rayados sacaron los 3 puntos Pues vencieron a domicilio a los Gallos El marcador con el que los vencieron fue 2 a 1 Y ahora amigos, que reciban al equipo de Puebla Tratarán de sacar los 3 puntos para seguir amarrando su pase a la liguilla Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Puebla Los Poblanos, la jornada pasada recibieron en cancha del estadio Cautemoc al equipo de Santos En esa ocasión amigos, les fue bastante mal Ya que el equipo de Puebla dejó ir la oportunidad de ser local Y sumarle a 3 puntos No lo aprovecharon y terminaron perdiendo con el Santos Laguna 2 a 0 Así es amigos, tristemente el equipo de Puebla Terminó por perder con otro equipo que anda bastante mal El Santos Laguna Pero ahora amigos, tratarán de aprovechar este parón que hubo en 3 semanas Para sacar los 3 puntos y seguir escalando posiciones en la tabla general Amigos, actualmente el equipo del Monterrey Se encuentra en la sexta posición de la tabla general con 20 puntos Mientras que el equipo de Puebla se encuentra en riesgo de salir de la zona de repesca Ya que actualmente se encuentra en la onceava posición de la tabla general con 14 unidades Y bueno amigos, dicho todo esto El partido correspondiente a la jornada número 14 Entre Puebla y Monterrey Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fuxports A partir de las 5 pm hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 3 pm hora de California O bien si no cuentas con estos servicios No te preocupes crack Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no lo esperas Buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video Y nos vemos para un próximo video